Atención, vaya a ver con mi gina Santi. En Lambaré, Villa Virginia específicamente, hay un arroyo en la zona. Un conductor estaba yendo muy confiado, él en el sistema de GPS, ya que no conocía muy bien el lugar, hasta que en un momento el GPS le indica un giro. Él realiza ese giro y termina cayendo el arroyo. Vean. Un hombre que se desplazaba a bordo de su automóvil sobre la avenida Cacique Lambaré, cayó al fondo de un arroyo en el barrio Villa Virginia, luego de que supuestamente el GPS le hiciera dar vuelta en esa dirección al cauce. Tras el pedido de ayuda realizado por personas que presenciaron lo sucedido, bomberos de la novena compañía de Villa Lisa asistieron al lugar y socorrieron al hombre que se encontraba atrapado en el interior del rodado, pero en estado consciente. Al ser rescatado manifestó que estaba bien, pero que tenía varios golpes, por lo que de igual manera fue asistido por los voluntarios. Se procedió a la extracción del mismo, no presentaba ninguna herida de gravedad y le pudimos hacer la extracción fácilmente. El cual luego trabajamos con el móvil, se trató de una IST, color gris. Entonces se procedió a la extracción también del vehículo para que no le lleve el rauda.